Frente a lo que será el primer fin de semana largo del 2024, Carabineros no solo ha aumentado la fiscalización en carreteras para evitar la ocurrencia de accidentes, también y en forma conjunta con Cerna Pesca, están realizando un trabajo para detectar el comercio informal de productos del mar. Y es así como el día de ayer, precisamente, como usted ya anda a saber, Carabineros del Retén Niribilo, en la ruta L30, a eso de la medianoche, un pasadito de la medianoche, se gestó un procedimiento policial en donde se controló un minibus, en el cual su conductor, al interior de este, poseía aproximadamente 200 kilos de diferentes tipos de peces, precisamente para ser comercializado en esta Semana Santa que se nos aproxima. La carga que se transportaba en un furgón de pasajeros había sido previamente procesada, y se presume sería comercializada de manera informal. En este contexto se cometió una serie de infracciones de ley, por lo cual esta persona fue imputada por estos hechos, entre ellas, no poseer, por supuesto, un vehículo idóneo para el transporte de peces, sin ningún tipo de cadena de frío, documentación del vehículo vencida, y una serie de otras infracciones que atentan contra la ley de pesca. Como quedó al descubierto con este decomiso, al adquirir este tipo de productos, existe un peligro mayor de que su manipulación no se haya realizado de la manera correcta, vale decir, manteniendo la cadena de frío, situación que también se fiscaliza en el comercio establecido. Exactamente, esto es importante que la ciudadanía, y se hace el llamado también, que sean sumamente responsables con este tipo de compras informales, ya que uno no sabe la procedencia específica de estas especies de productos del mar, por lo que sería sumamente responsable de parte de los consumidores hacer este tipo de compras, ya que las cadenas de frío no son las adecuadas, y esto se remonta a las ferias libres, que muchas veces los peces están expuestos en mesas, que ni siquiera tienen hielo seco para ser expuestas y exhibidas al público. El aumento de las fiscalizaciones por parte de la autoridad radica en el tradicional aumento de la demanda por estos productos, los que suelen ser ofrecidos en redes sociales o vía perifoneo, pero donde no existe la certeza de su origen y estado, pero adicional a ello, la otra preocupación de la policía uniformada se centra en el aumento del tráfico de vehículos en toda la región. No, esto obedece precisamente a una coordinación con el personal de Cernapesca, que se preveía en este tipo de transportes por dicha ruta, por lo que esa proyección dio estos frutos. El tribunal da una serie de instrucciones al respecto, hasta el momento eso está incautado, pero por supuesto, lamentablemente, dichas especies de mar van a ser de Troya. ¿Eso queda en manos de la Seremia de Salud? Sí, exactamente, y en conjunto con Cernapesca. Se esperaba que alrededor del mediodía, funcionarios de la Seremia de Salud del Maule llegaran hasta Nidibilo para proceder a la destrucción de este decomiso de pescado, el que no cumplía en su transporte con las normas básicas de conservación, convirtiéndose en un peligro sanitario.